Mi objetivo son tus sentimientos Uno a uno, de mí a ti Riendo tristezas, llorando sonrisas Mi objetivo eres tú, solo tú Ya no aguanto más estar sin ti Y aquí quiero verte junto a mí Mi corazón se siente herido por ti Óyeme en esta linda canción Quiero tenerte a mi lado Con fijarte entre mis brazos Quiero ver tus lindos labios Y tocarlos con un besito Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú la mujer Eres la única mujer que me roba el corazón Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú la mujer Eres la única mujer que me provoca emoción Eres echarle entre mis brazos tu cintura Ay, todo eso para mí será la cura Y que mi cuerpo haga sentir la frescura Y que me lleve a la locura Tú siempre estás conmigo En mi descanso y mi camino Es que mi mente se descontrola Al pensarte más mujer Mi objetivo son tus sentimientos Uno a uno De mí a ti Riendo tristezas, llorando sonrisas Mi objetivo eres tú Solo tú Ya no aguanto más estar sin ti Y aquí quiero verte junto a mí Mi corazón se siente herido por ti Óyeme en esta linda canción Quiero tenerte a mi lado Con fijarte entre mis brazos Quiero ver tus lindos labios Y tocarlos con un besito Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú la mujer Eras la única mujer que me roba el corazón Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú la mujer Eras la única mujer que me provoca emoción Quiero tenerte a mi lado A mi lado Comijarte entre mis brazos Ay entre mis brazos mi lady Quiero ver tus lindos labios Y darte un besito mi amor Y tocarlos con un besito Oh yeah Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú la mujer Eres la única mujer que me roba el corazón Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú la mujer Que me provoca emoción Esto es Free Sonic Directamente desde Pieza Records Inc Y en el beat Anarchy Music Free Sonic ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!